Vamos a ver a mi rey por ahí Muérate, muérate Ja, ja, así Muérate, mi rey ¿Ya? Ya Ya te voy a ir a poder Ya, ve pa'ca Mira, móvil ¿Está en pausa? No, 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 no Ay, mírala aquí Ay, mírala aquí Ay, lá aquí Vámonos, otra vez Ay, mírala aquí Ay, mírala aquí